¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos querés ser más capito? Te nombramos enseguida ¿Venís siempre a revolver acá? Ahí se está viendo bien Ahí, ahí Quédate ahí ¿Por qué no me chupás un huevo, Walter? Vas a pedir perdón ¿Por qué no te prende un poco el pete? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.